Y bueno, pues los diablos rojos del Toluca, ven, Quiero Martín, los del Toluca, desaprovecharon la oportunidad de terminar, bueno, de ascender al liderato general, no terminar porque todavía falta una fecha, porque los gallos les ganaron, ¿eh? Dos a uno, se fueron adelante los de Toluca con este gol de Uribe en este cabezazo, que ahí lo estamos viendo. Fernando Uribe. Exactamente, anota el minuto 39, pero después viene este gol de Zambezo. Un error de ciña. Una que pierde la pelota, y después el mismo Zambezo, el doblete, ahí está Pumpa adentro, dos a uno, gana Querétaro. ¿Quién iba a pensar que iba a ganar Querétaro? Pero pues ahí está. Y luego, para colmo, le marcan un penal a favor de Toluca. Lo falla ciña. Y llega ciña a tirar. Y lo falla. ¿Qué le pasó a ciña? Y le hicieron un homenaje. Estaba muy emocionado por su homenaje. Yo creo que estaba muy emocionado, pero bueno, le puedo echar la culpa. Así, después de tan gran jugador que ha sido con los equipos que ha estado, sobre todo con Toluca, donde más ha jugado. Y ni hablar, así es que... Así es, señor. Bueno, pues todavía mueve una patita el equipo de los gallos, pero muy difícil. Muy difícil, ¿no? Ah, muy difícil. Parabéns. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!